es un producto que al aplicar da un acabado transparente y extra brillante aparte de eso da una apariencia vítrea de alto espesor sobre la superficie que estemos trabajando en este caso vamos a colocar la resina de dos formas diferentes para que miremos que técnicas podemos hacer con ella colocamos aquí en esta espátula la resina y vamos a hacer lo que llamamos nosotros el chorrion o el gauche en la resina o sea aquí en la parte de afuera en el fondo vamos a aplicar la resina solo por partes dando efectos como de agua como si estuviera mojada la tabla entonces lo hacemos así no mucha cantidad y vamos rayando con estos así el seca en aproximadamente 20 minutos cuando hemos aplicado poquita resina y damos efectos especiales con ella también podemos aplicar la plana pareja y también la resina nos da el mismo acabado en brillante mucho más con mucho más espesor que un brillo tradicional o un barniz tradicional recordemos que esta tabla ya tiene un sellante especial en brillo al agua podemos sellarlo así o podemos sellarlo con laca en esprime pero siempre debe estar sellado para que no se nos corran los colores aquí está la parte del gauche o aparte de la parte del chorrion y vamos a hacer la mariposa en este momento entonces tomo acá un poquito de resina para que no se me vaya a salir de la superficie la mariposa la hemos aplicado a el cristal magic que es un bordeador transparente para dar una barrera y que la mariposa no vamos a perder la forma de la mariposa estamos trabajando la resina silueteada o sea va a quedar solamente resinada aquí la mariposa completa y vamos moviendo aquí la espátula y moviendo la resina miren el espesor, miren todo el engramaje que da y como va quedando aquí lo estamos trabajando directamente y aquí voy manejando el óleo no se mueve porque ya está sellada la superficie está completamente seco el producto aquí trabajamos con óleos translúcidos hicimos toda la parte de la mariposa entonces trabajamos acá un poquito más de resina la aplicamos aquí y la movemos de una vez esparcimos el producto como les digo esperamos más o menos 20 minutos en la parte de la mariposa 10 minutos en la otra parte del chorrion aquí porque hemos aplicado más cantidad si de pronto nos queda una burbujita la podemos reventar con una servilleta con un pedacito de servilleta ella le va quitando la burbuja o también podemos colocar máquina de calor que también lo quita y ahí ya queda la parte de la textura o la parte de la resina la parte transparente y mucho más brillante recuerden suscribirse a la página de YouTube de Fusion Color en donde encontrarán los tutoriales para aprender las nuevas técnicas con los productos de Fusion Color para aprender las diversidades ok pues